Hola mi queridísimo Arias, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo. Antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todas las personas que hacen posible que este canal sea algo tan especial con vuestros comentarios, vuestros likes y todas vuestras suscripciones que de verdad me llegan al corazón. Si lo estás descubriendo por primera vez pues te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti. Vamos a ver mi queridísimo Arias, creo que estás esperando una noticia, algo que te está inquietando y que llevas esperando desde hace mucho tiempo. Veamos si esa noticia va a llegar, si es la noticia que estabas esperando, si es otra totalmente nueva y te enteras ahora de repente, ¿vale? Veamos que te tienen que comunicar y si es posible que alguien te haya estado mintiendo o que te haya estado intentando manipular. Vamos a ver si vas a superar todo eso y si quieres pues saber mucho más, quédate hasta el final del vídeo y veamos que todas esas preguntas que te están inquietando, que es lo que las cartas quieren decirte. Muy bien, una cartita para Arias, por favor. Vamos a ver mi queridísimo Arias. Fíjate que nos sale la carta número 4, la carta de la casa, ¿vale? Vemos ahí una casa espectacular con un pavo real, una vasija y como que se está viendo a través de una ventana. Fíjate que vemos ahí el número 4, ¿vale? Qué curioso porque este año, pues como bien sabes, es el 2024. Esta carta nos indica que necesitas pues estar en tu guarida, en donde te sientes tú seguro o segura, que es en tu hogar, en tu casa, con la familia, con las personas que te quieren, que te sienten, ¿vale? También nos puede estar indicando que si estabas pues esperando la oportunidad de comprarte una casa, pues que este año se va a concretar, o sea, lo vas a conseguir. También nos puede anunciar una mudanza y que vayas a realizar y que te vayas a mudar de casa por fin a esa casa de tus sueños, a ese país, a esa casa que soñabas, que la ibas a tener algún día, pues este año lo consigas. Mi queridísimo Aries, esta es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana, porque luego fíjate que en la base se nos queda la carta número 27 y vemos ahí cómo te trae el Espíritu Santo una carta. Vas a recibir un mensaje, algo se te va a comunicar, seguramente sea la compra, porque vemos ahí un escritorio, ¿vale? Sea la compra de esa casa, de ese contrato o de ese alquiler, de esa mudanza, vas a firmarlo y te van a traer esa gran noticia que tú estabas esperando. Es como que estabas esperando que te dieran el ok para poder cambiar de vida, pues lo vas a conseguir y lo vas a firmar. Eso sí, lee la letra pequeña, ¿vale? Pero grandes noticias llegan a ti y son noticias que te van a cambiar la vida por completo. Es como que va a haber un gran giro y recordemos que en las lecturas de la luna nueva tú eras uno de los signos más afectados en uno de los hemisferios por esas alineaciones con esos planetas. Además, tienes el nodo norte en tu signo y lo vas a tener durante todo el año. Y eso significa que tienes que ir hacia tu misión de vida, o sea, tienes que luchar por lo que tú quieres conseguir en este plano, en esta vida, en lo que tú has venido, ¿vale? Y fíjate cómo se sincronizan las dos cartas, porque o bien tiene que ver algo con el tema familiar, ¿vale? O bien tiene que ver con alguna firma de algo. De algo vas a firmar porque viene aquí la paloma, el Espíritu Santo que te trae esa carta, ese mensaje, esa gran noticia en ese escritorio. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo. Para ti, tus guías, tus ángeles, el universo, mejor dicho, las cartas del tarot. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. También que es para Aries, de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente, cómo te muestras o cómo te ven los demás. Y Venus, pues el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso siempre digo, muy importante chequear la lectura de tu Ascendente, bien porque te estás moviendo en esa energía, o para complementar esta. Fíjate que nos sale el Siete de Espadas, un arcano mayor, el arcano mayor, número 5, la carta del Papa, Sumo Sacerdote, y la Sota de Espadas. En la base se nos queda, fíjate, otro Siete, mi queridísimo Aries. Nos ha salido el Siete de Bastos y el Siete de Espadas. El Siete es un número místico, es un número de tradiciones, es un número de introspección, es un número de la búsqueda de la verdad interna, ¿vale? Es como que necesitas hacer ese pensamiento profundo, por eso a lo mejor necesitas aislarte, para hacer ese análisis y encontrar esa sabiduría que yace dentro de ti. Mes de Julio, muy importante para ti, mi queridísimo Aries. Siete de Mayo, también importantísimo para ti, ¿vale? Y Siete de Octubre, sé que queda mucho, pero ahí me lo están diciendo, así que atento a esas fechas. Si quieres saber más sobre tus meses más propicios, pues como ya sabes, ahí en la cajita de descripción tienes el enlace a las lecturas anuales, ¿vale? Siete de Bastos, mi queridísimo Aries. Esta carta que vemos ahí, al gatito, que se está defendiendo, mira qué cara pone, como que se está defendiendo. Esta carta nos indica que has tenido dudas, que has tenido mucho miedo, que te has visto quizás envuelto o envuelta en alguna situación comprometida, ¿vale? Y eso te ha hecho que perdieras la confianza en ti. Pero como llega esa gran noticia que estabas esperando, vas a agarrar toda esa energía que necesitabas y con valor y fortaleza vas a enfrentarte, vas a plantarle cara a todos esos problemas, a todos esos miedos y a todas esas resistencias y esas dudas, ¿vale? Necesitas reflexionar, por supuesto, pero empezar a poner límites a los demás es lo que tienes que hacer y luchar por lo que tú quieras, mi queridísimo Aries. Porque fíjate que luego nos sale el Siete de Espadas. Y quedemos ahí, mi queridísimo Aries, pues que está el gatito durmiendo y todos los ratones le están robando toda la comida. Esta carta nos indica que efectivamente ha habido un engaño, va a haber una traición, te encuentras solo o sola ante algo, te has sentido inseguro y que alguna persona, pues es probable que te haya estado ocultando cosas. Todo eso va a salir a la luz durante este mes, así que no te preocupes, mi queridísimo Aries, ¿vale? Finaliza algo y ya lo creo que finaliza y es como que tienes que empezar a confiar en lo que eres capaz de conseguir y de hacer. Vive como tú quieras vivir, saca esa estrategia, saca esa diplomacia y así con muchísima astucia empieza a plantarle cara a todo eso y empezar a encaminarte hacia tu futuro. Porque luego nos sale el cinco, bueno, el arcano mayor número cinco, la carta del sumo sacerdote. Vemos ahí a dos gatitos como le están pidiendo consejo. Y está ahí el sumo sacerdote encima de un libro con toda su sabiduría. Los cuatro palos, los bastos, los oros, las copas y las espadas y un montón de libros detrás, ¿vale? Como puedes ver es una persona muy, muy sabia que ha estudiado mucho en todos esos temas. Y esta carta nos indica que necesitas poner orden, estructura, claridad mental, ¿vale? Y que busques la ayuda de una persona que te pueda dar la respuesta a todas esas dudas que te oriente a nivel interno y a nivel externo, ¿vale? Necesitas esa ayuda. Más que nada porque efectivamente alguien te ha engañado y eso puede ser que te esté bloqueando algo. Y a lo mejor esa noticia que recibes también me está viniendo que puede ser relacionado con la familia en un tema hereditario, ¿vale? Entonces es como que te van a anunciar algún fallecimiento, puede ser, ¿vale? Me están diciendo pues una persona ya de muy avanzada edad y que ese fallecimiento pues te lleve a tener que luchar, a tener que luchar por esa herencia. Por eso necesitas ese consejero a nivel espiritual y también a nivel de solucionar todo el tema físico, ¿vale? Todo el tema de documentación. Porque fíjate que luego nos sale la sota de espadas. Las sotas también son mensajeras y representan pues a personas jóvenes. A lo mejor tienes que luchar por una casa o por una cosa de herencias con una persona joven. O tienes que lidiar con una persona joven porque te quieras mudar y a lo mejor tienes a tus hijos son muy jóvenes y no se quieren mudar. Pues lo típico cuando están ahí en unas edades un poco complicadas que no quieren irse por los amigos, por los lugares, por no sé qué, por no sé cuántos. Entonces va a ser que vas a tener que lidiar con una persona pues así más joven, ¿no? También son mensajeras y esta persona te trae, esta sota mejor dicho te trae el mensaje de que es hora de tener, de tomar determinación, es hora de superar esa situación complicada, es hora de observar lo que pasa a tu alrededor, ¿vale? Y entonces tomar acción con esa fortaleza, va a haber justicia y aprende, aprende de todo, de todo, de todo lo que vas a vivir durante estos próximos meses, mi queridísimo Aries. Algo te van a comunicar, seguramente. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Vamos a ver, mi queridísimo Aries. Ahí está, la carta quería salir, no quería entrar ya en el mazo. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Vamos a ver qué más te quieren decir. Mira, números maestros todo el rato. Número 7, el número 2, el número 3, ¿vale? Número 22, que vemos ahí, dos elefantes, mi queridísimo Aries. Y qué vemos también, mariposas, ahí. Va a haber una gran transformación en tu vida, pero tienes que utilizar la inteligencia. Tienes que ser más inteligente que la otra persona, ¿vale? Tienes que ser más inteligente a la hora de firmar, a la hora de poner límites, a la hora de hacer esa reflexión, ¿vale? Tienes que ser mucho más inteligente que lo que hay a tu alrededor. Usa tu inteligencia y así pegarás la gran transformación. Y te dicen tierna caricia. Date mucho amor y mucho cariño también, mi queridísimo Aries. El número 22, mes de febrero, importante. 22 de abril, también importante para ti. Muchos de ustedes ya finalizan sus cumpleaños ese día, ¿vale? 22 de... El 2 también, el 2 de marzo me están diciendo que también es importante para ti. Muy atento a toda esa numerología que te están enseñando tus guías, tus ángeles y el universo. Por eso, porque fíjate que el mes de marzo, como bien te he dicho, va a ser importante. Nos sale el número 33, así que atento. Y que te dicen todo oído, saca la astucia, escucha todo lo que te pasa alrededor. No hables, sino escucha, piensa, usa la inteligencia y luego comunica, mi queridísimo Aries. Porque fíjate que efectivamente nos sale el número 3, el 33, el 3 del mes de marzo, también importante. El 3 de junio, también importante para ti. El 30 de agosto, importantísimo también. Y que te dicen, hazte notar. Es momento de hacer notar que tu presencia está ahí, pero solo haciéndote notar. No mostrando tus cartas, ¿vale? Tú hazte notar que estás aquí. A ver, que estoy yo aquí también. Un momento, por favor, vamos a repartirnos las cosas como debemos, como toca, ¿vale? Que yo también estoy aquí, observa qué es lo que pasa, usa tu inteligencia, ¿vale? Y luego comunica, comunica lo que tienes que decir. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo el oráculo de las lunas. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Aries, te está gustando y está resonando contigo, pues te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, que lo compartieras, ya que haciéndolo, pues me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos y me haces muy feliz. Vamos a ver, fíjate, mi queridísimo Aries, ¿vale? Estamos bajo la influencia de la luna nueva en el signo de acuario, como bien te he dicho. Si no has visto esas lecturas, también la tienes ahí en la cajita de descripción. Y siempre, pues, para poner la guinda del pastel a esa tu lectura, pues me gusta sacar el oráculo en esa semana que estamos con esa energía. En la base, la luna balsámica. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Aries? Te dicen un tiempo de sanación. Efectivamente, tienes que tomarte ese tiempo para ti, para sanar todo lo que necesitas sanar, ¿vale? Esas heridas, ese dolor, ¿vale? Es decir, necesitas ese tiempo para ti. Por eso nos ha salido el sumo sacerdote, para ayudarte, para que te guíes como un coach, un terapeuta, un psicólogo, ¿vale? Es como que necesitas esa reflexión y necesitas buscar esa verdad dentro de ti y empezar a sanar todo eso y superar tus miedos. Por eso te dicen un tiempo de sanación, para que te tomes ese tiempo para ti. Porque luego nos sale la luna nueva en cáncer, ¿vale? Todo a nivel emocional, si nos damos cuenta, nos han salido muchas espadas y es porque estás dándole, 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 dándole vueltas a las cosas. Y te dicen, sus seres queridos y usted están a salvo. Tus seres queridos, ¿vale? Y tú, mi queridísimo Aries, estáis a salvo. No te tienes el por qué preocupar por nada. Todo se va a alinear para que puedas lograr tus objetivos y lograr poner cada cosa en su sitio. Vamos a ver, mi queridísimo Aries, qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Las hojas de té, fíjate, ahí ya. Y ahí está, también nos quiso voltear. Muy bien. En la base se nos queda, fíjate, mi queridísimo Aries, la carta de embudo. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Aries? Te dicen, periodo o etapa de frustración. Lecciones para ser aprendidas. Efectivamente, va a haber un poquito de frustración porque a lo mejor las cosas no se dan todo lo rápidas que tú quisieras que fuera, ¿vale? Pero no te preocupes, vas a aprender de todo eso y como que vas a salir de ahí muchísimo, muchísimo más fuerte, ¿vale? Porque luego, fíjate, que nos sale la carta de mano. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Aries? Te dicen, necesidad de ayuda, asistencia o guía. Te lo vuelven a recalcar, ¿vale? Necesitas esa persona, esa asistencia, esa persona que te ayude a nivel espiritual. Por eso nos salió aquí la carta del Papa. Porque luego nos sale pájaro posado. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Aries? Te dicen, esperando noticias, un paquete o una carta. Efectivamente, esa noticia que tú estabas esperando va a llegar. Mira, que ya nos salió ahí desde el primer momento, ¿vale? O sea, esa noticia llega. La estás esperando desde hace tiempo. Quizás la resolución, pues, de, como te he dicho antes, de una casa que te has comprado, de los papeles para cambiar de ciudad, para cambiar de país, para solucionar los temas hereditarios con la familia, ¿vale? De una casa heredada, ¿vale? Esas noticias llegan. Y van a llegar más pronto de lo que te imaginas. Mi queridísimo Aries. Seguramente sea ahora, para el mes de marzo, durante este mes y el mes que viene. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo los dijes. Los dijes son iniciales, letras y signos, de personas que están en tu vida, que pueden aparecer o que se marchan. Puede ser nombre, apellido, sea unónimo o apodo, ¿vale? Fíjate, nos salieron muchas letras. Ahí lo tienes. La letra F, la letra R, la P, la Z, que también puede ser una N y la O. Agárrelos solamente si les resuena, por favor. La F, la R, la P, la Z y la O. Y los signos que nos han salido, fíjate, el signo de Scorpio y el signo de Acuario, que estamos bajo la influencia de su luna nueva, mi queridísimo Aries. Ahí lo tienes, el signo de Scorpio y el signo de Acuario. Agárrelos solamente si les resuena, por favor. Millones de gracias, mi queridísimo Aries. Suscríbete, dale a like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos. De verdad, de corazón, gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño, por todos tus comentarios, por tus likes. Y de verdad, de corazón, deseo que esta lectura se manifieste para ti, que encuentres la solución a ese problema, que esa noticia que estabas esperando llega. No te preocupes, no te frustres, todo se va a salir bien, hazte notar, observa, empieza a ver, utiliza tu inteligencia, que sabes hacerlo, sana esas heridas y con esa fortaleza, resurge como un ave fénix y empieza a superar todos tus miedos. No muestres debilidad, mi queridísimo Aries, puedes conseguirlo. Que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.